Mis emociones cambian junto a ti Siempre te elijo a ti Joder, no sabes cómo te quiero Pero el destino no quiere hacer vernos De un quiero y no puedo Quiero pasar de este lecho No quiero solo verte en sueños Al menos quisiera que ese sueño fuese eterno A las doce de la noche yo te veo pequeña Yo te abrazo, desaparece todo lo malo Así es que me separe del rebaño Este mundo tan insano Te conocí a los catorce años En el momento más amargo Encendí mi computadora para verte Vivir, verte, sonreír Una felicidad que no tiene fin Tu personalidad cambia de pendiente del programa Te sentí más viva a través de esta ventana En cada anime pasando de serie en serie Distinto relieve en mi corazón También te sientes Sale el sol, me levanto joder No quiero tener que ir al colegio Pero tengo que hacerlo Sociedad que no me enciende El mundo trece, no me trata bien Esos matones me dan talizas cuando quieren Nadie para ni defiende Así, de marzo a noviembre Anime el salvador de este niño perdido Sin rumbo ni destino Loris, las únicas chicas verdaderas De este crío que no tiene amigos En vez de porno, prefiero gentil Una cultura que siempre permanecerá O al menos rezo para que no acabe la uno A la puta madre, hermanas y hermanas Luchan y gritan hasta que su saliva Se acabe este sentimiento, sobresale Loris is love, Loris is life Sin ellas mi vida acabará Puedes llamarme subnormal Pero eso no me afectará Mi voz interna no podrán callarme Un sueño es acabar con esta puta realidad Oh no, tú 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 no lado contigo estoy pensando al llegar me quedan cerrado mi pequeño oscuro cuarto viéndote horas y horas sin descanso con agujeras así por años ya me ves aquí escribiendo parte de este sentimiento tan inmenso y espero que les llegue al que sea que me estoy yendo yo les hablo y digo que luchen por los demás aman habrá mañanas y de ellas me separan y y y y y y y y y